Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Madrid, desde la iluminación navideña de Madrid. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Estamos en la Puerta del Sol, aquí en el centro de Madrid. Y lo tienen iluminado con luces navideñas y con un macro árbol, un árbol gigantesco. Vamos a recorrer el centro de la ciudad de Madrid para disfrutar de la iluminación navideña de Madrid. Vamos para allá amigos. Amigos, estamos en la Puerta del Sol. Donde se encuentra el reloj del cual dan las campanadas y se comen las 12 uvas cada 31 de diciembre aquí en España. Los madrileños y todos los que quieran asistir se concentran aquí en esta plaza de la Puerta del Sol. Y con las campanadas, con las 12 campanadas de este reloj de la Puerta del Sol, celebran la salida y la entrada del nuevo año. Estamos finalizando el mes de diciembre, con lo cual está cerca la fecha. ¡Vamos a buscar! 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 Gracias por ver el video 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 El Mercado de San Miguel ¡Suscríbete! Amigos, estamos en la plaza de Isabel II Aquí en pleno centro de Madrid Donde nos encontramos el Teatro Real Y un precioso árbol de Navidad A un lado de la plaza ¡Suscríbete! $2.5.5.00 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.